Estamos hablando que Facebook decide que las alabanzas a Jesús sean consideradas discurso de odio y ordenan que sean eliminadas. Atención a esta noticia, amigos, que es muy grave. Los principios fundamentales de una religión no deben considerarse más o menos aceptables que los de otra, independientemente de si un moderador, probablemente un activista de izquierdas de Silicon Valley, está de acuerdo o no. Sin embargo, cuando un cristiano publica la declaración Jesús murió para que tú puedas vivir, que es una de las creencias fundamentales del cristianismo, las personas detrás de la publicación se verán acusadas de un discurso de odio en Facebook. Un ejemplo de esto es el caso de Billy Hallower, escritor de Blaze y periodista, quien compartió tal declaración en la destacada red social. La respuesta de Facebook no fue sólo eliminar la publicación, sino también justificar la censura como una reacción de discurso de odio. Ya sea que uno esté de acuerdo con esta decisión o no, similar a las creencias profundamente arriesgadas, arriesgadas de cualquier otra religión, no está claro que se considere exactamente odioso sobre la declaración. En todo caso, la frase transmite claramente una sensación de desinterés y sacrificio por el bien de los demás. Halloween compartió este incidente en Twitter y proporcionó capturas de pantalla como evidencia y expresó su opinión de que fue un hecho muy, muy extraño. Pero también ha habido un proceso de apelación que no ayudó. Los moderadores de Facebook que revisan estas apelaciones se mantuvieron firmes. Halloween publicó inicialmente en Facebook alrededor del 2 de abril que coincidía con la Pascua, lo que hizo que el mensaje que quería transmitir fuera particularmente relevante. Bueno, el caso, amigos, que este señor pidió una revisión y le dijeron que no, que sigue siendo un discurso de odio. Un discurso de odio decir que Jesús murió por nosotros. Señor Adelma. Pues yo no lo encuentro por ningún lado porque precisamente el delito de odio que viene incorporado en nuestro Código Penal, en el artículo 510, dice quien provoque, enaltezca o lesione directamente a alguien o de alguna manera promueva o incite a la discriminación o a la violencia. Esto es lo que se representaría el artículo 510, que son los delitos de odio, con lo cual no son comparables al hecho de que una religión como la religión católica, que es una religión que es contraria precisamente a promover, incitar o discriminar la violencia y cualquier otro discurso que se pueda realizar de odio contra otras religiones, en este momento se pueda aplicar. No así dicho por otras cuestiones o otras organizaciones políticas que sí promueven el odio directo contra la religión católica. Bueno, es que, don Jesús, estamos en el mundo al revés, ¿no? O sea, ya no sé qué más nos va a suceder. Es decir, un contenido vinculado con Jesucristo, con la cristiandad, con el catolicismo, resulta que es un discurso de odio y estamos ahí con contenidos satanistas, porque los hay por todas partes ahí en las redes sociales, ¿no? Este mundo, no sabemos la deriva que estamos tomando y a dónde va a llegar, pero, en fin, yo tengo que decirle que no entiendo nada. Pero, por ejemplo, un católico, lógicamente, que esté en una red social como Facebook, pues a lo mejor eso tendría que plantearse en esa red social. Es que es lo que teníamos que hacer. Ahora mismo hay una cosa muy peligrosa que se está pasando con las redes sociales, ¿no? Particularmente con las redes sociales, y es una pena decirlo así, pero son las que vienen de Estados Unidos, que son las del Facebook, y no voy a decir los nombres, porque para no tener lo que se denomina censura, que en ocasiones ocurre. Y esto es muy penoso, porque, efectivamente, oiga, es un problema del algoritmo. Lo han colocado de tal manera que, efectivamente, la inteligencia artificial por sí misma resuelve la problemática. Pero, hombre, eso no tenía que estar permitido de ninguna manera. Y un católico creyente, efectivamente, lo que tenía que hacer es decir, me doy de baja de esta red social, porque, en fin, es infumable que pueda estar defendiendo unas cosas de este tipo. Pero, bueno, en eso estamos. Y, además, como ocurre, que son preeminentes y preexistentes, y están en todas partes, al final, usted como que tampoco se puede dar de baja, porque si se da de baja de estas redes sociales, está fuera del mundo. Vamos, no digo que sea importantísimo. Hemos vivido sin el teléfono móvil, y hemos vivido incluso sin hablar por teléfono casi con nadie, y sin el WhatsApp y todo eso, y no pasa nada. Pero es verdad que las circunstancias, tan como están hoy en día, si usted no está en las redes sociales, pues está un poco fuera del mundo. Ahora, en Estados Unidos, fíjese que está habiendo una avalancha, o está habiendo una operación contra TikTok. Bueno, pues a mí me parece que en TikTok, en ese momento, probablemente existe. Por lo menos la misma libertad que puede existir en Facebook y en otras redes sociales que vienen de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que uno es la contra de los americanos y otro a los chinos. Pues, bueno, es que no sabemos. Casi nos va a dar igual que sean los americanos y los chinos, porque lo importante es que nos den un poco de libertad y que no nos controlen. Y, sobre todo, que no hagan estas patochadas, que son increíbles, de considerar que la religión católica es una religión que propicia delitos de odio. Señor Armado, es increíble que las redes sociales, lógicamente, ataquen a determinados medios, que los censuran, no los recomiendan, incluso les perjudican en las visitas. Eso es evidente, sobre todo, como dice el señor Vera, las redes sociales que vienen de los Estados Unidos. Es verdad que TikTok, hay una cierta más libertad, entre comillas, de momento, pero, claro, yo creo que los católicos, quienes se sientan, o los cristianos, en general, tendrían que tener una posición en conjunto para darle una lección a esta red social de Facebook. Evidente. Y volviendo un poco al artículo 510, habla de lesionar la dignidad de personas o de grupo de personas, con lo cual entraríamos dentro de lo que hemos visto, por ejemplo, en TV3, cómo se ha lesionado directamente a la Iglesia Católica con el tema de una imagen, que en la cual no quiero entrar ni hablar de ello, porque es deleznable lo que ha hecho, y que posiblemente puedan ser imputados a través de abogados cristianos por un delito de odio. Eso es lo que hay que hacer. Darle la vuelta a estos argumentos a través del artículo 510, convertir ese delito de odio a todos los que agredan a la religión cristiana, precisamente por lesionar la dignidad de un grupo de personas o de una persona. Pero aquí, sí, es que esto, lo que está pasando es precisamente al revés. Claro. Que promulgar principios de Jesús, que son unos principios de amor, dicen que es un delito de odio. Sí, sí, y los satánicos... Y los satánicos, nada. O sea, hay artistas que efectivamente lo que hacen son contenidos claramente satánicos, porque toda la simbología es satánica. Bueno, y sin embargo, con eso no pasa nada. Eso puede haber de todo y no pasa absolutamente nada. Por eso le digo que el mundo está al revés.